de la ciudad de la ciudad de Bienvenida. Ay, gracias. Ya sabes que me encanta. No, bueno, ya sabes que es tu casa y sobre todo porque tienes iniciativas que demuestran este Girl Power, así lo voy a decir, es la muestra del empoderamiento a las mujeres en el ámbito legislativo. Y bueno, tú te desenvuelves en diferentes sectores, siempre estás innovando o como tú lo has dicho, eres disruptiva. Entonces, coméntanos por qué hay iniciativas interesantes que has propuesto, que ha significado estar pues abriendo pero solita las puertas, pateándolas, rompiéndolas, lo que sea necesario. Esto con tal de tratar de llegar a este equilibrio que todavía es lejano. Coméntanos, Gaby. Sí, fíjate que, como bien dices, pareciera, y cuando yo llegué al Congreso, pareciera hacia afuera que ya estamos en un piso parejo en todos los ámbitos, ¿no? Y que hemos estado siendo muy reiterativas, ¿no? En el discurso de igualdad, de paridad y tal, pero con lo que me encontré es que no, que todavía nos falta, que todavía hay muchos retos, sobre todo en ciertos sectores que estaban todavía muy hechos para los hombres, ¿no? Como es el sector también productivo, el empresarial. Y, bueno, pues yo me he dado la tarea de, en este año ya y medio, qué rápido se va, de poder ver cómo podemos, desde la parte legislativa, empujar para que las mujeres puedan estar, sobre todo, en aquellos órganos donde se toman y consejos donde se tomen las decisiones. Y fíjate que hace ya dos semanas se aprobó la última iniciativa que presenté referente a toda esta parte de la representatividad de las mujeres empresarias y emprendedoras en los diferentes órganos de desarrollo económico que contempla el Estado. Entonces, se presentó un paquete de cuatro iniciativas y hace dos semanas se aprobó la última, la cuarta, y este es muy, muy importante porque se aprobó que la Cámara de Mujeres Empresarias sea parte del sistema democrático de planeación de estados y municipios. Es decir, ahí es donde se toman las decisiones de la política pública del Estado en diferentes materias y, sobre todo, en materia económica y productiva. Y era natural, Paulina, o sea, la mujer somos más del 50%, estamos insertas en todos los sectores, salimos a chambear todos los días, trabajamos como profesionistas, trabajamos en el sector salud, trabajamos en las empresas, muchas emprendedoras, muchas tienen su negocio y muchas son empresarias. Entonces, era de verdad muy incongruente que no hubiera representación de nosotras, porque, bueno, también yo soy empresaria, dentro de estos organismos donde se toman las decisiones. Hace solo unos meses, Gaby, de hecho, es que es dinámico porque tú lo decías con esa jiribilla, o lo escribías con esa jiribilla en redes hace varios meses. Entonces, ¿acaso no hay mujeres empresarias en todo el Estado? Y decías, incluso va más allá, no solo ser empresarias, no solo ser emprendedoras, son aquellas que apuntaran el Producto Interno Bruto. Así es, o sea, pues todos vimos esa gran foto que yo hice alusión, ¿no? De que decías, es increíble que pasen los años y todavía veas esa foto del consejo consultivo, ¿no?, que se formó para todos los proyectos de infraestructura y tal de San Luis, y no veías a ninguna mujer. Y de verdad es que habemos mujeres potosinas, y me incluyo, porque soy una mujer también, también luchona, que de verdad están incursionando en muchos sectores que son empresarias, que están al frente de empresas, que empezaron como emprendedoras, ya han ido escalando, y de verdad, vuelvo a lo mismo, ¿quién va a hablar por nosotras? Necesitamos estar ahí, así como necesitamos estar en la política, también en la parte económica, pues necesitas estar ahí porque tenemos necesidades diferentes, porque el juego fue hecho por hombres. Entonces, nosotros tenemos necesidades diferentes, y ¿quién las puede defender? Pues solo las que lo entendemos. Entonces, por eso para mí era muy, muy importante este paquete de cuatro iniciativas, donde se plantea que también se diseñe una política de desarrollo económico con perspectiva de género, de financiamiento, de programas de capacitación, de acompañamiento y asesoría, para poder ir impulsando y jalando a todas estas mujeres a que vayan escalando, y lo he dicho siempre, si cambiamos nuestra visión, debemos entender que cuando la mujer produce, cambia la calidad de vida de una familia. La mujer es la que pone ese plus, es la que hace que a lo mejor el hijo pueda ir a una mejor escuela, es la que hace que el niño pueda tener a lo mejor unos mejores zapatos, porque es ese plus que da para la economía de la casa. Entonces, creo que más bien todo el entorno deberíamos de hacer todo para que la mujer se inserte, se desarrolle, crezca, porque eso le conviene inclusive al Estado. Entonces, esa es mi perspectiva. Yo no lo veo como que nos tengan que apoyar, es un espacio que tenemos. No, no te están haciendo un favor. Un favor. Además, sí habíamos tantas veces escuchado pronunciamientos, pero son como esas peticiones que cuando llegan a las autoridades nada más se queda así, o cuando llegan a los órganos tomadores de decisiones se quedan en stand-by como un, ah, sí, claro, bien, porque tú desde este organismo empresarial, por ejemplo, hemos escuchado también estos comentarios desde Amex, desde el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, pero ahora la diferencia es que tú lo estás incluyendo en la ley. Así es, es una gran diferencia. Pero de verdad es una gran diferencia porque, como bien lo dices, vamos a pasar de estar en la foto a realmente estar en esos consejos donde se toman las decisiones. Entonces, tanto de presupuesto como de política pública, y yo creo que esa es una gran, gran diferencia, y por eso para mí era tan importante que se aprobara, que se aprobara en este paquete de cuatro iniciativas para cerrar como la pinza, y de que entonces pues ya estén confiadas todas esas mujeres potosinas que tenemos representación en todos estos órganos y consejos. Y bueno, todavía hay mucho por hacer. Yo creo que en la parte económica era importante. Yo fíjate que ahorita que dijiste de mujeres disruptivas, estoy impulsando una comunidad que se llama Mujeres Disruptivas, porque ahí mi compromiso y mi contribución, esto sí, de esa manera personal es esa. ¿De qué manera podemos también empoderar? Y nosotros como mujeres, no tienes que ser una mega empresaria, hay muchas mujeres de verdad muy valiosas que podemos ir inspirando a otras, irlas jalando, y de verdad en esa comunidad pues eso se trata, de contar historias de mujeres que han ido avanzando, con qué se han topado, qué obstáculos han librado, y cómo nos podemos ir haciendo esa red, porque fíjate que también lo comento mucho, las mujeres estamos muy acostumbradas a transitar solas, y eso le tenemos que aprender a los caballeros, a los hombres, que ellos son muy solidarios entre ellos, y nosotros siempre nos quedamos en el de, no, si somos muy solidarias y sororas, y la realidad es que no, pues la verdad transitamos muy solas, entonces yo creo que también el llamado es a que debemos de empezar a agruparnos, a asociarnos, yo por eso de verdad respeto muchísimo y admiro mucho a los colectivos, con los que ahora he estado trabajando muy de la mano para diferentes temas, porque en verdad yo veo que es la única manera de que se hagan los cambios, nos tenemos que asociarnos, tenemos que de manera colectiva, puedes incidir de verdad de una manera muy importante, y entonces sí lograr eso que queremos. Oye, ¿y cómo fue llegar, cómo fue posible llegar a este consenso al interior del Poder Legislativo? Porque ahí, bueno, te encuentras opiniones de todo tipo, también ideologías de todo tipo, ya personas que aunque le pueda parecer importante, interesante, tu iniciativa va a decir, no, pero es que yo no soy del mismo color que tú, en un tema partidista, ni tengo los mismos intereses, entonces yo aquí pinto mi raya. ¿Cómo fue todo este proceso? Fíjate que también yo creo que es una, tenemos que tener los legisladores esa habilidad, digo, hay que ser vendedores, hay que promover muy bien, hay que cabildear, hay que vender la idea, y claro, por ejemplo, esta última tuvo bastante resistencia, por lo que implica, pues ya romper el club de Eptobi, y que tengas ahí la representatividad de las mujeres, entonces, pues sí, sí hubo mucha resistencia, te estoy hablando de que esta iniciativa se metió hace seis meses, y apenas se aprobó, pero también fíjate que ayuda mucho el que integres las iniciativas, y te bases también en las convenciones, te bases también en la agenda 2030, empieces como a armar y decir, a ver, es que esto no es que queramos o no, son recomendaciones que están haciendo ya organismos internacionales, la propia ONU, a México, y en consecuencia a los estados, para que nos pongamos a la par en estos temas, o sea, y cuando tú firmas este tipo de convenciones, es como si firmaras un contrato, no es una llamada, no es una, es como un contrato que firman los países, para ir abatiendo esta desigualdad entre hombres y mujeres, entonces, eso me ayuda a mí cuando yo robustezco bien mis iniciativas, haciendo alusión a estas convenciones, a las que sí o sí, porque somos observados, y les piden informes también al gobierno del estado, de qué estamos haciendo en materia de igualdad de género, y de perspectiva de género, y qué estamos abonando en cada uno de los, de las líneas, entonces, pues ahí es donde yo me cuelo, para poder, este, pues decirles que no, no es cuestión local, no es cuestión, como tú dices, de partidos, es un tema, que nos está exigiendo ya, la comunidad internacional, y México está adscrito a esas convenciones, entonces, eso te digo, me ha ayudado un poco, a sensibilizar, a veces, por ejemplo, en esta ley de planeación, ya decía mujer, no, eso me pasa mucho, dicen, ya dice mujer, ya está hecho, le digo no, las leyes son progresivas, si de facto no está pasando, es porque la ley está corta, o sea, o volteen a ver y díganme, si ya estamos en esa óptima situación, y está la representatividad de las mujeres, y hay una igualdad, y ahí hay un piso parejo, adelante, pero si no está pasando, tenemos siempre que buscar la progresividad de la ley, entonces, pues, entonces, pues sí, ese es el debate, que siempre dicen, es que ya está, ya está, le digo, pues, estará, pero no está funcionando, no estamos empujando, a que la política pública se haga, y entonces, para eso son, este tipo de iniciativas y reformas, entonces, a eso me enfrento, a eso me enfrento mucho. ¿En qué decisiones, van a estar ya pudiendo influir, de manera contundente, las mujeres, a través de ello, ya desde que puedan participar, participar, a través de esta iniciativa que ha avanzado? Pues van a poder participar en este, hasta en el diseño del presupuesto, es muy importante, de que puedas, vuelvo a lo mismo, de política pública, de cuando se plantea, a través de la Secretaría de Cerro Económico, de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría General de Gobierno, puertas abiertas para las mujeres, pues van a estar ahí, en ese consejo, en ese, en ese sistema, es un sistema, colegiado, donde está la, la sociedad, están algunas organizaciones, están funcionarios de gobierno, y ahora van a, va a estar el organismo empresarial, pero ahí, en la toma de decisiones, entonces, pues es, por eso digo que es muy importante, también, otra de las iniciativas era, para que Amexme estuviera, en el Consejo de Desarrollo Económico, también, es decir, esos órganos, que son donde se hace la planeación, y la toma de decisiones, de hacia dónde va San Luis, hacia dónde vamos, qué visión vamos a tener, dónde se, se va a poner el recurso, qué tipo de empresas van a venir, cómo se van a hacer los proyectos, de encadenamiento productivo, cómo, qué tipo de proveeduría, este, encuentros de negocios, las ferias del empleo, pues ahí hay que estar, para dar la opinión, y decir, oye, las mujeres requerimos una feria del empleo, así, asado, hay que llevarlas al interior del Estado, en la Huasteca requieren eso, en el altiplano esto, las mujeres, entonces, pues tener una voz, que pueda, entonces, sí, hablar por todas esas mujeres, empresarias y emprendedoras, y aunque tú tengas un negocio, también te afecta, porque el hecho de que tengas mujeres, que estén hablando por ti, porque no hablas a nivel personal, hablas por las mujeres, y defiendes el tema y las necesidades y la perspectiva de nosotras como mujeres, que insisto, es todavía muy dispar, pudieran pensar que ya estamos en todo, claro, siempre hemos estado en todos lados, siempre hemos chambeado, siempre hemos estado estudiando, siempre hemos sido profesionistas, las abogadas, tal, eso no significa que tengamos piso parejo, eso no significa para nada. platicábamos un poco, antes de entrar al aire, y recordábamos, como tantas personas luego dicen, no, pero es que las mujeres ya están participando, ahí están, y creen que ya el cambio es muy grande, y estamos a por lo menos 70 años de diferencia, de llegar a una meta, y yo creo que podría ser hasta más, y esto, la idea es reducir siempre esa brecha, y sobre todo en un tema económico, que durante mucho tiempo estuvo blindado, como tú lo has dicho, solamente para algunos. Totalmente, y te digo que al final, se entiende que vamos tarde, llegamos tarde al juego, por decir, igual como en la política pasa, pues las reglas del juego se hicieron muy, pues para hombres no tienen ellos la culpa, así se dio, y culturalmente se ha venido dando así en nuestro país, y en nuestro estado, pero bueno, ya ahora los tiempos cambiaron, y tenemos que ir muy a la vanguardia, ayer tuvimos el Parlamento Juvenil, y pues te das cuenta que vienen empujando, y es nuestra responsabilidad, y yo creo que para mí, como mujer en política, siempre lo he dicho, al final del día, mi compromiso debe ser, legislar con perspectiva de género, y que mi paso por el Congreso, yo pueda al menos saber, comprometerme, y comprometerme con las mujeres, de que tienen ahí alguien, que está, pues empujando lo más que se pueda, de verdad, créanme que estoy, muy metida, haciendo todo este mapeo, de dónde más, y dónde es estratégico, que podamos nosotros estar, ¿no? Entonces, pues ese es un compromiso, que asumí desde el día, uno ahorita, ya hemos metido, del Parlamento de Mujeres, ya son nueve las iniciativas, que he metido junto con ellas, con la sociedad civil, que también me gusta mucho, involucrar a los ciudadanos, ¿no? A estos colectivos, porque eso le da certeza. Claro, y también es parte de, que lo que tú me decías, siempre yo digo, pero también para mí, es una estrategia, al ir de la mano de la sociedad, para que entonces, sí, todos estos manejos políticos, pues yo les digo siempre, bueno, pues no me estás diciendo a mí, que no, dile a la sociedad, dile a las mujeres, que están afuera, dile a estas mujeres, lastimadas, dañadas, este, ¿no? Que están sufriendo, que no, este, entonces, pues también es una manera, de ir de la mano, y poder, este, pues ir empujando los temas, que a la sociedad le interesan, o sea, al final yo creo que eso, para eso somos diputados, y para eso somos legisladores. Y te agradecemos, por acompañarnos en esta noche, Gaby Martínez Lárraga, diputada local, de redes sociales, progresistas, y porque, hay tantos temas, que quedan sobre, la mesa, y yo le recuerdo, que ella, ya ha logrado, como lo ha dicho, de la mano en la sociedad, este impulso en materia, de la violencia vicaria, sigue de la mano también, pugnando, porque se acabe, la violencia contra las mujeres, en el caso de los feminicidios, y pensado, en los adolescentes, pensado, en la infancia, también hay otras propuestas, que ha tenido, durante el periodo de comparecencias, quién era el contrapeso, pues aquí, la tengo junto a mí, que estuvimos al tanto, de los cuestionamientos, que sea Gaby Martínez Lárraga, entre otros asuntos, de cuidadoras, que ya hemos también conversado, y tantas cuestiones, que darle seguimiento, por lo que sabes, que aquí, permanece el espacio abierto, para que comentes de estos temas. Gracias, y ahorita, pues viene el tema de presupuesto, que vamos a estar muy atentos, yo siempre he dicho, al final, el presupuesto, es el que dicta, hacia, cuál es la visión del gobierno, por eso hay que estar, muy al pendiente, ahora en las comparecencias, pues tú, tú te diste cuenta, que yo fui muy insistente, en los temas principales, que a todos les afectan, la salud, la educación, la seguridad, que me respondieran, porque viene el presupuesto, entonces, pues tienes que dar, la gente lo que quiere, es rendición de cuentas, la gente lo que quiere decir, dónde están poniendo milanas, a dónde se está yendo, este, y qué beneficios están obteniendo, porque al final, el gobierno, es un administrador, del recurso del pueblo, entonces, pues yo creo que nosotros, también, aparte de legislar, una de nuestras principales, responsabilidades, es buscar que se transparente, y se rindan cuentas, del recurso público, eso para mí, de verdad, es otro de los temas, que tengo muy claros, y que también, pues yo sí soy, un contrapeso en el Congreso, si no, no tiene razón de ser, y de existir el Congreso, al final, el Congreso, es ese contrapeso, de poderes, que debe de existir, en cualquier, este, estado y gobierno, le daremos seguimiento a ello, y por supuesto, estaremos también, muy atentos, de la postura, que tengas Gaby, y bueno, te agradecemos, por estar con nosotros, esta noche, gracias, muchísimas gracias a todos, así como ustedes, porque siguen, la señal de Canal 7, no se despegue, tendremos más, después de la pausa, Chau.